Hoy día veremos... ¡Nun Loomitunz! Pásame el control, Tomás. Vengo el Tomás. Tomás, pásame el control. ¿Por qué? Sí, está bien la tele, mira. Venga, pásame la tele. ¿Por qué? ¿Por qué te la cambié? Sí. Puta. Yo estoy viendo la novela. Puta, no voy a alcanzar a grabar esta cosa. No estoy viendo la novela, me cambió el mundo. Estaba el celular y grabando fotos. No, estoy sacando fotos. Estoy haciendo un video para las personas en YouTube. No puedo dejar de ver el video. No puedo dejar de grabar el video. Pásame el video. No puedo dejar de grabar el video. Toma. Dos, tres, corten. Corten. Otra, otra dirección.